Este domingo se llevó a cabo la bendición y entrega de Palma Bendita por los fariseos de la tribu yaqui del Coloso Bajo. La actividad de las palmas representa cuando el pueblo de Jerusalén tenía la esperanza de que Jesús lo salvara del pecado, recibiéndolo como rey, con palmas y olivo, durante el trayecto en que Jesucristo fue por esta ciudad montado en un burro. Sagrada para nosotros, que ya tiene años en la tradición de todo esto. Marisela es una de las mujeres que se dedica a la cocina dentro de la ramada. Indicó que lleva más de cinco años acudiendo al lugar, actividad que hace por gusto. La bendición de la palma marca el inicio de la Semana Mayor, la semana más importante para las comunidades de fariseos, donde se preparan para el Sábado de Gloria despojarse de sus prendas y máscaras, que los han acompañado por 40 días. El pilato de la comunidad invitó a la ciudadanía que guste asistir, cumplir con los requerimientos de salud, pues es importante preservar las medidas sanitarias en eventos que tienen un valor cultural para una comunidad. Les voy a pedir por favor a todas las personas, padrinos, que vengan a visitarnos a la ramada del Coloso Bajo, que si por favor pueden traer sus cubrebocas, todos en general niños, para no contagiarnos de lo que está pasando. Todas las semanas se realizarán actividades que representarán el Viacrucis de Jesucristo, con imágenes de Alejandro Valenzuela, Pablo Reyes, Azteca Noticias. Gracias. 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 Gracias.